Está bueno, está bueno, pero como dices, güey, si te deja el chingadacillo acá de alcohol, pero alcohol feo, güey. No sé si te ha tocado, güey, que tú eres atascado para la hora de la intimidad. Sí, pues bueno, entonces sí, sí. Te ha tocado esos que chupas axilita y te sabe el chingo a desodorante. Ahí sabe, como que rico, güey. Como que dices, güey, está rico, sabe rico, huele rico, pero de al fin te deja el gozo, güey. Mi gente, color molcajete, este viernes 22 de abril empieza el tour interdelegacional. Por fin, por fin, mis santos, ya lo tenemos, tour interdelegacional. Arrancamos este 22 de abril, bandita, un show por delegación, un show por cada alcaldía. En la que vivas de la Ciudad de México, vamos a ir a esa alcaldía. Todos los boletos están a la venta aquí en la descripción. Piquen la link y encuentran la fecha de todas. Así que aplíquense, piquen la link y nos vemos en este tour con certificado de humildad. Un show por delegación, mi gente. Vamos a darle, May. Mira, papi, mira, se la rifaron, eh. No, hombre, las barras como los bailes de la cuisillas, patrón. Que hola, se la banda que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí banqueteando mi carnal. Adiós, Marcelo, el invitadazo de este video, chingado. Estoy bien emocionado. Muchas gracias, carnal. Gracias por aceptar acá la invitación, canijo. Y el cagadero que nos toca hacer. Nos vamos a mamar el día de hoy. Estamos aquí banqueteando enfrente de Multimedios. ¿Puedo decir que estamos enfrente de tu chamba? Sí, claro. Pues sí, lo que quieras. Y también, aquí le abrazo al buen Bluriberto que nos prestó su bochazo de Ghostbusters. Está bien verga, va, este bochito, güey. Este buen Blur, mira, el Blur, güey. Sí, Blur, mamalo. Está bien chido este bochito, papi, eh. ¿Ya tienes rato con él, va, mi Blur? Ya, dos añitos, dos añitos. No, güey, güey. Una vida. Más tiempo del que duró mi papá conmigo viviendo, güey. No, sí, eso. Sí, cabrón. ¿Has probado alguna vez el por loco, güey? Debut y despedida, hermano. ¿Nas una vez le entraste, güey? En Austin, Texas, güey, y lo probé esa noche y no lo volví a probar por lo mismo que... ¿Te pusiste hasta el huevo, güey? Es la peda más extraña que he tenido en mi vida. Sí, ¿por qué? ¿Por qué qué hiciste, güey? ¿Qué le pasó, güey? No sé, güey. De pronto estás muy eufórico, güey. Es como si te hubieras drogado, no tomado, o sea... Y sobre todo la cruda. Sí, te dio hasta la verga. Mi amigo vomitó, no paraba de vomitar. O sea, fue toda una experiencia justamente con este. Con ese, güey, ya lo odias, güey, esta madre, güey. No, no, hombre. Es que se dice que está prohibido, de hecho, esta mamada. Sí. En varios países sigue prohibida, güey, pero aquí nos vale verga. Pues por eso en tu sueño, el for loco, güey. Porque yo estaba morrido y escuchaba de que hay una bebida que es prohibida, que no la vende. En otros países, pero aquí no. No te puedes coger a tu hermana que va así así. La chingas, güey, ah, güey. Lo prohibido, lo prohibido. Es lo que prende, ¿verdad? Es lo que prende, machista. Ahí va, jefito, todo. Dice que antes tenía más grados de alcohol esta madre, ahorita ya tiene 12. Ya le bajaron. Ah, bueno. Ya está más leve. No, pues entonces no es lo que yo probé. Sí, igual está distinto, ¿no? Tú y yo probando de morros, carnal, que somos de la edad. Aparte de la verga, pues. Era una mamada que tenía, según yo, arriba de 30. Sí, güey. Era 35, 40, una latita. Por eso con una terminada es bien imbécil, güey. Llegabas, vas a quedar a tu casa sin calzón. Y aquí hay varios sabores, papi. Ya se modernizaron. Vamos a darle, güey. Está aquí el de manguito. El blue aquí con el buen Blue Libertus. Y también que lo pruebe el blue para que le entre, a huevo. Un pinche tragón, güey. Un tragote, este, el purro, ¿cómo se dice? Púrpul. Mira, lo dudaste, va. Te sé poco inglés. Querías primero confirmar. Púrpul. Púrpul, güey. Púrpul. El púrpul, acá. Quiero parecer es el irlandés. A huevo, este es el camuflash. ¿No tienes sabor aquí? No, no, no. Sandía. Sandía. Ah, sandía. El doradito. ¿Tienes alguno con el que quieras empezarle, güey, para probarle? Vamos a un viaje a la infancia. A huevo, con tu primer derrota en el alcoholismo. El chile fue fuerte, hermano. La idea es probarlo y describir mi sensación, ¿no? A huevo, sí. Claro que sí, Carmen. Vamos a ver. Si no tienes falla de que después los dos le tomemos de la misma lata y después nos demos un pinche besote en el fundillo. Yo te mamó la larga, güey. Ay, que a huevo. Ah, pues sí está mejorado. ¿Sí, güey? El chile, fuera de pedazos, esto ya está tomado. ¿Cuántas horas vienes de chambear ahorita, papi? Tres y media y hace rato también estaba en chambear. ¿Tú también andabas en chinga? Sí, sí, papi. ¿Pero qué tal te cae después de un día de jale? Esto sí ya viene. Llegar, que tu señora ya está esperando con una copa. Fuera de pedazos. Te dicen que es un seltzer de otra marca y, o sea, yo ya tenía asociado, tenía una precarga de la bebida muy cabrón. Y esto ya está, desde que ves el 12%. Pero luego ya piensas así, o sea, como que ya lo captas y sí se sabe malísimo. Sientes chingada, güey. A ver la caca. Ahora vamos a verle, vamos a verle acá. Lo de la verga llega después. Ay, agua, agua, si está pasta. ¿Todo bien en casa, güey? Ah, quiero olvidar. Es un video para YouTube, digo, vamos a necesitar esos 20 dólares, esos 10. Ay, cabrón. Oye, te mamaste, güey. No mames. Está bueno, güey. Está bueno, pero como dices, güey, si te deja el chingadacillo acá de alcohol, pero alcohol feo, güey. Sí, exacto. Como desodorante va. Está pulcoso, así. Exacto. No sé si te ha tocado, güey, que tú eres atascado para la hora de la intimidad. Sí, pues, güey, entonces sí. Te ha tocado esos que chupas axilita y te sabe el chingo a desodorante. Ahí sabe, como que rico, güey. Como que dices, güey, está rico, sabe rico, huele rico, pero de al fin te deja el gozo. Vale, lo que también creo es que este tipo de alcohol sí te empieza a hacer arrastrar el hocico bien rápido, güey. Bien, bien rápido, güey. Con el tipo de arrastrar el hocico y ahí es donde, ah, cara, ese uño nos van a detener, hermano. Vamos a ver si no nos detienen. Vamos a hacerle a la mamada como que estamos grabando afuera del canal. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Y no va a pasar nada porque estos güeyes, mira, piensan que estamos grabando y todo. Y dicen, ah, mira, es parte del canal, están haciendo un comercial de unas bebidas. Y aquí traemos hartas cosas ilegales en los mochillos, así que qué bueno que tuvimos los huevos, esa seguridad es la que nos hace, no, y este bocho, carnal, este bocho aquí trae hasta fetos, trae dos, tres cosas acá. Bueno, Bluriberto, si ustedes lo ven en la UBAN, es mula, el vato pasa fentanilo, pasa de todo. Y en el ano. ¿En un condón? Eso, chido, chido. ¿Ese qué pedo? ¿Una calificación del 1 al 5, cuál es? Del 1 al 5 al chile, por el recuerdo, yo le doy un 4, hermano. Me supo chido, sandía. ¿Le volverías a dar una oportunidad de pronto si te... Si, puede apistear puro por locos y le traes... Con agua mineral y el itch. Ah, güey. Yo creo que sí, sí. Y un frutzi, sí, tan titi, tan titi... Nah, pues ponle ribotriz y ahí. Los pinches gottos. Los pinches gottos. Ya, estás ahí atascado. Ah, güey, güey. Pinche atascado. Cuatro estrellas, yo también le voy a dar sus cuatro, güey, está chingón. Escoge usted el que siga. Eh, como ves, le damos al, este... Que le entre el Blurie verde y le damos aquí al azul. Venga, venga, mi Blurie. Inaugúralo, mi Blurie. Ah, cabrón, eso. Uh. Ah, cabrón, eh. Perros. Su santa muerte en el medallón. Allá van a ver el verde, güey. Mi Blue. El Blue trae un estilo. El Blue acá, mire, collar de carrito. Bolsa de tapón. Ah, está bien pasado. Pito, tapón también, flaque chiquillo, nada más chiquillo, pero gorda. Cumplidor, cumplidor. Estás bien cabrón, Blurie, eh. Dale mi Blue. Y no sé qué sabe qué, a dónde viajas con ese trago. Ok. Estoy en la secu con esas paletas de... Las que te dejan la lengua azul. Esas, 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 esas. Güey, güey. Viaja de Blurie. Con, justo con estos recuerdos de la prepa de, te estás tomando un vodka completo. Sí, güey, un absoluto. Pelón, ajá, ajá. O un pincho oso negro, güey. El oso negro es el más bajo, ¿no? Yo creo que hay cloros más decentes que el oso negro, ¿no? Te chingas un traguito de cloro y te hace menos daño que el oso negro, yo creo, güey. Te chingas la salsa San Luis que parece cloro, güey. Es verdad. Te cae mejor, güey. Te cae más, güey. A la onda que le ponía al Clay, ¿te acuerdas de Koopa, carnal? Que compraba un Clay de esos grandes, le bajaba la mitad de tragos y luego ya lo llenaba de oso negro. No, mamá, esos son guerreros, güey. Y andabas así te porochano. Ese compa, ¿te crees que ahorita le dio COVID pa' ni verga ese, güey? ¡Ah, está elevado! ¡Inmune, güey! Ese güey abuela, ya. Sí. Al puro pedo. ¿Qué tal? Se encariñó el blue, se encariñó con el alaza, güey. Se encariñó. A ver, güey. Está bueno, está bueno. A ver, güey. A ver, güey. Yo sí le doy trajito a nena. Y sí, este pedo sí ya está más... ¿Más duro? Más de adulto. ¿Sabes a qué me sabe a mí? A monster, carnal. Un poquito ya me sabe más dulcito. También no sé qué... Sí trae un chingo de azúcar, esta mamá. Sí, da madre, güey. O sea, sí, también. Está supone que no tenga... Los alcoholes no les ponen sellos ni esas mamadas, ¿no? O sea, es para mayores de las, se supone que... Bueno, en teoría. Es correcto, güey. Vamos a ver. Te lo compro un albañil las 4 de la tarde, güey. Con cualquier oxo de talpa. ¡El huevo! Un albañil. A ver, vamos a ver qué tal sabe. ¿Sabe albañil o...? Sabe albañil. Este güey sí trae creencias, güey. Sí, güey. ¿Te insultas con alcohol? ¿Cómo te quieres olvidar algo o qué, güey? ¿Llores mío? ¿Está en Panamá, güey? Pasó de verga. Está bueno, güey. Está bueno, pero fíjate que me gustó menos que el de Sandia. ¿Tú cómo ves? El de Sandia. Pues el de Sandia todavía no lo pruebo. Todavía no lo pruebo. Ah, pues date grasa, güey. Escucho ese discurso así. El de Sandia, güey. Es que se gritan en el tiangue. Es que se gritan en el tiangue y se gritan... ¡Vala a la Sandia! ¡Vala a la Sandia! ¡Vala a la Sandia! No me hagas. No me hagas. Venga, la policía. La policía, güey. Rixi, ¿a dónde tan solita? Ah, es cierto. ¿A dónde vas? ¿Ya todo bien? Ya, ya todo bien. ¿Te quedan siete? Tengo un vibrador nuevo. Lo voy a ir a probar. Ah, lo veo. Hubo un video este, hermano. Sí, me está gustando todo lo que fluye. ¿Cómo converge? Vamos por el tercero. ¿Qué tal? ¿A la calificación? ¿A la calificación? ¿Este cuánto le das? ¿Cuánto le das, papi? Yo a ese sí le doy un tres, hermano. No me gustó tanto como el primero. Igual lo dejamos en su tres. En su tres. Vamos a ver. Blury. El de sandía sí está un poquito más amargo, yo creo. Entonces, yo creo que le... ¿La escala es que del uno al diez? Al cinco. Uno al cinco. Al cinco, al cinco. Ok, vamos a dejar el blue en el cuatro. Y el de sandía en el tres. Es por el sesgo que trae, güey. Es por blue, güey. Sí, sí, se cariñó con la lata, güey. Pero también le estoy dejando el primer lugar a la sorpresa. A una sorpresa. Porque no sabemos cómo estén los demás. ¿Te parece si vamos con el... Ay, güey. Es que sí va, güey. Sí, sí, me pasé de verga. Me pasé de lo manito. Pues es el equivalente a meterse el dedo, hermano. ¿Y si sigues con el de mango? Me parece perfecto, profe. Este, el manguito. Solo es mango, ¿verdad? No tiene un sabor atrevido y nada. El mango, no. Es un simple y sencillo forlock de mango. 473 mililitros. ¡Uh, güey! Me trae la fiesta, ¿eh? ¡Marcate, perro! ¡Abre la puerta! Anda bien prendida la banda. Está el de manguito. Está sabroso. Está sabrosón nomás. Siento que eres de... Se me hace que hay que rebajarlo. Siento que eres de buen paladar. Este... Me has chupado a la verga varias veces y... Ay, güey. Ese paladar está muy suave, muy rico. Así que... No, así te doble el hocico ya. Allá con tres traguitos empiezas como... A ver cómo se le da una peda con eso y a la verga no, güey. ¿Te imaginas? A ver, a ver. Dolor de cabeza, güey. Eh, güey. Qué bueno. Los noches, güey. Ah, no mames. Como que... Del trago me trasladé a un baile de la Pequeños Musical, papi. Sí. El explanada 30-30. Yo echándole el ojo a dos, tres... A un amor. Yo echándole el hocico caliente. Yo echándole el hocico caliente. Guardita, el chile no estaba tan herida. Guardita, güey. Las empiezas a ver y se le salice el codo. Ya de lejos, en lo oscuro no le ves los giotes y ya dices... No, ve, güey. Chinga, es su madre. Como reinos, como joyitos de barrio. Y sí, es otra también de las pinches propiedades que tiene esta mamada. Que la toma de decisiones sí se empeora bien gacho con esto. O sea, ya no. Sí, güey, ya no hay... Lo que sea es hoyo es trinchera, ¿no? Como dicen. Efectivamente. ¿Cuánto puedes platicar a gusto con esto? Tal vez una horita, güey. Después de dos horas... Ya estás yendo lejos, eh. Ya estás arrastrando los cicos. Si enarras un partido... Cuando ya vas de bajada, ¿no? Muy bueno. Y sobre todo porque normalmente no te das cuenta cuando ya vas de bajada. Fíjate que este me supo bien, pero como que al final me dejó un sabor a planta. No sé si te tocó. Entonces, ¿prueba otra vez? Sí, para que no me tomes de a loco, güey. Que digas, ah, sí, es cierto, fíjate. Porque mi palabra no falla, güey. Sí, al final te deja un sabor como... No es menta, güey, sino fuerte. Como pinche orégano, así planta culera. O sea, el sabor... A clavo. Exactamente, como a clavo. El sabor del mango. A caldo. El sabor del mango no está mal, pero el sabor que te deja al final sí está medio pitero. Y le voy a dar su tres también, güey. Yo también tres. ¿Crees? Hasta ahorita. Yo también pensé en un tres y... El de sandía es el que va a decir. El de sandía, sí. El de sandía. El de sandía. Me gusta. Quédanos. Dejamos al final el dorado, ¿no? Exacto, para probar el color distinto, güey. Aquí el famosísimo... ¿De uva o qué? ¿Urple? Me imagino que sí. El sabor uva. Es de morado. Es de morado. Sí. Aquí son de colores, güey, nada más. Vamos a echarle aquí... Ah, mira, es hecho en México el Forloco, dice. Güey, creo que eso también lo iba a dar como dato, yo no sé. Pero creo que es de un mexicano la marca, o sea, lo inventó un mexicano. No mames. A los mexicanos se les puede ocurrir. Se llama Loco. Sí, se llama. Pero sí, sí había escuchado hablar que es un caso de éxito de un mexicano, güey. Ah, güey, qué chido, güey. En Nuevo León, güey. Ah, sí, güey. Aquí lo hacen. Sapero Garza García, güey. Sapero García, güey. No mames, qué chido, güey. Debe ser de aquí el dueño, de hecho, güey. A toda madre. No, ya si le lees lo que trae, ya mejor te da miedo. Pues no, no, y mejor no le lean, güey. Sí, así támelo sin leerse. Como la coca, aunque tenga veneno para agarrarte, usted nomás mete. Aparte, normalmente, lo están regalando, que no. Sí, güey, no pregunte y dale. De pelón y con piojos, güey. Güey, vamos a verle aquí al moradito, güey. ¿Me tengo un butcher, hermano? Sí, creo que sí, güey. A la verga, está pa' qué pedo, cálmate, güey. Así tú tomas la chevecita también, carnal, la disfruto. No, la cheve, güey, como pincha agua, güey. Entra como frutita. No me has visto, sí, maldita sea, güey. Va a estar genial agarrar el pedo con usted. Mira nomás. Algún día se nos hará, profe. Claro, güey. Algún día se nos hará. Ese fue extra ya, ese último, ¿no? Ese fue loco purple morado de uva. Ah, fíjate que está bueno, güey. Está bueno, güey. Este, por lo mismo. También le pasa eso, güey, que ya conforme te vas empegando, ya cada vez le agarras mejor sabor a la bebida, güey. Pierde función, la lengua, pues. Pero este sí es el que más me ha gustado, carnal. Está chido, sí, yo también le doy sus cuatro o cinco, porque igual nos sorprende, güey. Le doy cuatro o cinco también, por ahí, cinco. Le doy cinco. Quiero ver el gol de qué está hecho, pero este me gustó mucho. Sí, hace perfectamente. Este al final te deja un sabor medio de la verga. Pero este no, este sabe dulcecito, güey, como a pau-pau. Está al puro tiro, güey. Un frutcito. Te remonta a la infancia, güey, como que es... Este pedo yo creo que sí, bien rebajado. ¿Qué le pondrías, con qué lo acompañarías este, güey? Pues yo, mineral de entrada. Mineral. Hielo. Y si acaso, ¿qué le ponemos? Para ver, para la tos. Ah, cabrón. Ay, Sprite, dice. Bueno. El de fuego. Doble vaso, dice. Un Benadrex. Y llamarada. Un Benadrex y te armas la llamarada. Ah, cabrón, el Blue también es... No, hombre, te mamaste con los carabes para la tos. Es que es chido, güey. Es guerrero el Blue. No, pues tal vez una electrolita. Pero es que ya tiene mucho azúcar. Ajá, güey. Sí, algo ya para rebajar hasta... Yo le echaría hasta un pinche limoncito, güey. Ándale. Un escarchado acá con Miguelito y Tajín. Esos cagres radioactivos también, güey. Día siguiente de crudo que estás... Pastoso, pastoso, güey. Oh, da, biche caca bien pastosa, ¿verdad? Te has tocado esas cacas, ¿no, güey? Que dices, güey, aquí se fue toda la enfermedad, güey. Le bajo y ahorita voy a seguir jalando, ¿verdad? Que deja todavía el rastro, le bajas y solamente no te deja nada más para que se vaya la contra. Como dice que se iba a rescatar la mierda así de arañándola, arañándola acá. Tú te estás limpiando y tienes caca aquí. Dices tú, ¿cómo llegó ahí? Sí, sí. Y luego las nalgas de que por qué. Luego pasa eso, ¿verdad? Que te limpias, güey. Y ahí en un pedazo del papel aquí, caca. Y otro como por acá. ¿Qué pedo, güey? Tengo caca en todo lado. Bueno, mames, ¿qué hice, güey, no? ¿Qué hice? Sí. Cinco, entonces. Cuatro o cinco, por si nos sorprende el golf. Ok. Y tienes la última palabra. Lo puedes probar. Claro que sí, ma. Me hace el honor. Inaúralo, inaugúralo, profe. Voy a probar el dorado, hermano. ¿El golden shower? ¿Has probado alguna vez el golden shower? Sí, güey. ¿Sí? Qué pena, no tengo uñas, hermano. No manches, pues, no hay falla. ¿Y cómo te das el pase así, a puro billete? No, pues, usamos llavecita, hermano. Otro seta de crédito. O si no, decía un amigo que a alguien hubiera gustado un chorro voltearse la nariz para ya nada más que... Servirse como vaso. Que ya nada más caiga. Mira, ya le pegó al pinche. No, está buena esa broma. El genio de cómo es lo bueno. Bebida alcohólica preparada a sabor frutas. Vamos a ver. Es como el tutti frutti que se le conoce. Ah, pero me hace que este sí es el ganador, compadre. Ah, no me si. Pues es el Monster con alcohol, güey. Ah, chingada, hermano. Es pedo, sabe a Monster, güey. Es lo mismito que un Monster, güey. O sea, a mí me sabe mucho como a Red Bull, incluso. Sí, güey, está bien. Ya nada más con alcohol. Este en ayunas te lo puedes chingar sin pedos. Sí. Tu barrita integral, güey. Esta es la trifecta, tu barrita integral, tu For Loco Gold, tu persinada y ya está listo a pira chambear, ¿verdad? Sin pedos, güey. Tenías toda la razón que a este voy a quedarle 4, 4, 3, 3 y este es el 5. 5, el gol. Al final nos llevamos este... A ver, pruébalo a mi Blue, ¿para qué? Ya está bien para acá, a ver si tú también le das el 5 Blue, si es correcto. Ah, sí, güey. Sí, güey. Es bueno que... Ah, también el Blue, ya como le fue agarrando cariño a la lata, ¿va? Ya te echaste prácticamente de puro trago a la mitad de uno, perro. Probablemente. No me pongas a pensar eso porque ya mi cerebro va a empezar a fallar, güey. Sí, sí. Como que, güey, ya te veo mal, voy a empezar a sentir mal. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Bueno, ¿va? Sí, 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 sí. Sí está bueno. Sí está bueno. Y es cierto, es como esta combinación de bebida energética con... Exacto. Para que te llegas aquí, güey. Ah, una combinación de bebida energética con alcohol y sin gas. Eso está muy chido, güey. Pero para mí es el ganador de la moto. Entonces, ¿los acomodamos? Bandita, si ustedes tomaron bien las cuentas, ahorita ya sabrán cuál fue el ganador. Que no es difícil, güey. Ya bien dijimos que este... Pero, pero es que también después de esto ya no es exoconsensuado, güey. Ya se está empezando a aflojar el Aníbal, ¿ya se te empieza a aflojar ahorita? Ya, este pedo ya no hay una decisión. O sea, tú ya no le podrías demostrar a un juez que ya estaba en todos sus sentidos cuando te dijo que sí, güey. Al chile, este pedo no lo tomen, manda... ¿No se lo deben de tomar a alguien de preferencia? Este pedo ha de haber sido lo que tomó... Ya ves que hay morras de youtubers que tocaron cuando estaban dando... Sí, este... Este pedo es la justa... ¿Rick será cliente del... Sí, sí. Del Forloco Golf. No tomen esas pinches mamadas porque neta no hay conocimiento. Con una chesta ya puedes decir, ¿sabes qué? No quiero coger contigo, güey. No, tienes el puto delante, pero bien aguado, ¿no? Pero con Forloco bajas defensas, hermano. Sí, hasta... Inclusive si tú eres heterosexual, te vas a... Del otro género, dices, ah, güey, ¿por qué no? Demostradísimo también. ¿Por qué no? Así es como cerramos el video. Fíjate que... A ver, para que vean cómo se ve... Para que vean cómo llega el Forloco de lejos, ¿eh? Nada más para eso les voy a enseñar aquí cómo está el business. Pero aquí los acomodamos, bandita. Para que vean, el último es el de mango, si no me equivoco. Este vamos a ponerlo aquí. Ahí. Este... Este sí, ahí está. Ahí cuatro. Ahí está. Yo pondría... ¿Tres? ¿Cuatras? Sí, ¿no? Sí, para no mandar a la burger a Bluriberto. Sí, vamos a tomarle su decisión. Es más, en medio, mira. Es más. Vámonos. Para homenaje a Blurie. Y porque estamos rayándole su carro de la madre, saca arriba del toldo. De por sí ya estaba cuarteado, ¿eh? Sí, de por sí ya... No, pero sí está chido. ¿Ya tiene goteras machín tu carro? ¿No traes otro, no, Blurie? ¿Tienes varios? No, tengo este mismo. Nada más que le cambia las placas cuando no circula, le cambia las placas para que no haya pedo. Y está chaparrado. Sí, está cholón, ¿verdad? Está chido, güey. Está chingón. Está chaparrado como de acá y de acá, ¿no? Y los motores lo tienen... Atrás, güey. Atrás. ¿Este es el que tiene banda o es el que tiene...? Es el normalito, sí. Ya es que hubo un cambio, ¿no? En los bolsos de que... Como pueden ver, ya cuando empiezas a pistear, te empiezas a sentir conocedor de carros. Vea... El buen Adrián Marcelo. Entró chido, pero ya vi que acá... Sí me cayó, sí me cayó. Se empezó a prender y acá... Ah, sí, güey, no, acá... Full injection, ¿va? Dices, a huevo, güey. Es que ya no hacen de estas mamadas. No, está bien bonito, la verdad está muy bonita acá su bocho, el bocho del buen Blue. Y, bandita, aquí la conclusión de este video. El más pittor es el de mango, ni lo pidan al chido de este mano, lo ha chingado a su madre, lo vamos a tirar aquí a la verga. Está bien, cabrón. Vas a matar cucarachos con eso, güey. Está rojete, güey. Sí, güey. La lata así, pal kilo, se la guardamos porque... Oliendo un chingo a mango la rata después. Ya sindicalizada la rata, güey. Con cafeta ya con cafeta. Entrando ahí la verga. Ya pasa después, el penúltimo lugar es el morado, después el azulito. Y, profe, ¿puedo decir los dos lugares finales? Pues yo sí quisiera, mi querido Estapa, decir que este fue el mejor, el For Loco Golf, para que, por la neta sí, si quieren una peda barata y muy, muy vulgar, pues vayan por este o por el de Sandia. Y este, el de Sandia te... Te devolviste la fe en el For Loco, gracias al de Sandia, ¿no? Sí, güey. Ese me puso en contacto con la primera vez que lo hice. La neta sí, buen dato ese, ya no tienen el mismo porcentaje del colante. Llegaron a ser bebidas muy agresivas. Yo creo que por lo mismo, para ser legales, tuvieron que bajarle a su pelo. Tuvieron que bajar al desmadre, güey. Pero en sabor, nos siguen manteniendo con buen sabor. La neta, ninguno estuvo tan de la chingada, más que el de mango. Todos los demás están pasables. Pues es un agua loca, carnal. Sí, con gas, con poquito gas. Sí, exacto. O sea, nosotros, por eso conectamos, la fuimos, bueno, en todas las generaciones hubo aguas locas, güey. Hubo fiestas. Para otra que nos veamos, nos chingamos antes de una chévere, es una aguita loca. Un buen agua loca. Mezcal, pulque, todo que tenga todo, güey. Bacacho. Uf, uf. Oso negro, vodka. Ah, cabrón, no, ese ya es más. Tequila, Jolly Rangers, y esa es mamá. Una huevo. No, se arma, se arma, profe. Ya quedamos, muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Bandita, si ustedes quieren comprar un For Loco, no, al contrario, carnal, muchas gracias por aceptarnos, porque sé que vienes puteo de la chamba, de salir acá a grabar. Tiene ganas de grabar contigo, perro. Carnal, muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo pronto, güey. Y ustedes sigan le echando. ¿Qué te parece? Y para celebrar, nos chingamos un traguito de este, un buen traguito para celebrar que ganó el golf. Este es el que le recomendamos, bandita, For Loco Gold, es el mejor de esta gama de alcohol. Así como si hubieras ganado la Eurocopa, güey. Está bueno, ¿va? Ahorita nada más esa lata, esa lata te hace unos tanquesotes, ahora le metes aquí. Te vas a poner una de tostón con la misma lata de aquí, le haces unos pinches hoyitos. Cuéntale un chiste, cuéntale un chiste. Unos hoyitos. Y no, mames, es un encendedor, pero sí, ya está basqueando, ya está basqueando, ya está basqueando el jefe, güey. No manches, güey. Ese trago puede hacer la diferencia, güey. Sí. Te lo juro, entre dormir bien y mal, yo me conozco. Entre llegar cachondo y llegar violento, güey. Llegar violento. Entre llegar cachondo con tu señora o llegar violento de ¿Cómo que no me tienes el desayuno, hijo de la chingada? Son las dos de la mañana, cabrón, tranquilo. Empató tigres, güey. ¿Cuánto culpa tengo? Un yap. ¿A pura yap? Nada más necesito la llave. La clave siempre, carnal, es pegar donde no deje moretón para que el ministerio no pueda, no tenga elementos. ¿Recomiendas una llave? Sí. Ah, sí. Recomiendo. Ay, güey. No, si esa mamá nomás de olerla y después me piden los hijos, pendeje, ahí me dieron como de un arzuca, güey. El chile sí, nomás, pues. No, no hagan la cata así tan extrema, güey. Se recomienda rebajarla con algo, ¿no, güey? No, neta, pónganle agua mineral, banda, y pónganle ganas a la vida. Sí, güey. Y si no traen varos, güey, orines, güey, va a ser más sano que echarte una miadita en tu forloco y en un bonero ahí en Insurgentes o algo, güey, pero no, pero súper rico. Sí, van a decirle a ver que pues tú haces televisión basura. Profe, qué honor, carnal, muchas gracias por acompañarnos, güey. Eres mía, güey. Y bandita, ya saben, aquí estuvo la cata de forloco, recomendamos el forloco dorado del profe Adel Marcelo y aquí a su humilde servidor el Bluriberto y su unidad. Ahí, si lo ven, salúdenlo, güey. El Ectobocho, Ectobocho se llama. ¿Ya también anda puesto el Blu, güey? A ver, a ver, a ver. No vas a encontrar mejor pinche spot para grabar que el bocho del Blu. Sí, va, güey. Está re cómodo, güey. Al chile. Y aquí es este spot, es este vehículo y baño también. ¿Te echas una firma? Te echas una firma ahorita, güey. Un porrito. Nos vemos, banda. Suscríbanse, güey. Uh. Un porrito. Un porrito. Un porrito. Un porrito. Un porrito.